Mediante la conformación de comisiones técnicas de los pueblos del eje carretero, Valle del Chanuzi, Gerencia Subregional y Municipalidad de Alto Amazonas, se evaluarán las alternativas más viables para solucionar las demandas de las comunidades rurales relacionadas a mejoramiento de caminos vecinales, electrificación rural, derecho de vía, desarrollo de la piscicultura, Cultivo y Transformación de la Palma Aceitera, priorizadas por el Frente de Defensa de los Pueblos de la carretera Yurimaguas, Pampahermosa y Valle del Chanuzi. Dicho acuerdo fue asumido en la asamblea realizada el sábado 25 de febrero en el Centro Poblado Miguel Grau, con la participación del gerente Johnny Escudero Contreras, del alcalde Arroyo Saldaña y funcionarios de la Municipalidad. El gerente subregional de Alto Amazonas, Johnny Escudero Contreras, felicitó el nivel de organización de estos pueblos quienes no solo piden atención de sus demandas, sino que también presentan alternativas incluso con su propio equipo técnico. Saludar al Frente de Defensa del Eje Carretero por cuanto están organizados, muy ordenados y encima tienen un equipo técnico, eso significa que no solamente es pedir, sino que también contribuye con las soluciones a la problemática. Por nuestra parte, en cuanto a las piscícolas, que hay los cuatro ejes de la provincia de Alto Amazonas, especialmente Yurimaguas, llámese el Alto Guayaga y esta parte también del Eje Carretero, Valle del Chanuzi, hay un convenio tripartito. Nos hemos dado cuenta de que es buena cantidad de dinero, entonces no se puede trabajar con presupuesto de gatos corrientes porque finalmente va a volar. Entonces, por lo tanto, ha quedado de que nos vamos a reunir los cuatro ejes y ahí hacer un expediente para tener el presupuesto, el monto total, hacer realidad las piscigranjas acá en la provincia. Efectivamente, no, se va a hacer como un proyecto, efectivamente, para poder traer y poder solucionar este deseo que tienen ellos.